¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a abrir 10 sobres de la Champions League de la temporada 2021-2022 o mejor conocida como la última temporada en la que Cristiano Ronaldo disputó el torneo así es, ese Cristiano Ronaldo con el Manchester United y también, ¿por qué no? el primer torneo de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain. Así que, una colección histórica para mí porque pues es un antes y un después de esta generación de jugadores de fútbol que vimos jugar y que nos marcó nuestra infancia así que los invito a que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido que activen las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de mis videos que comenten qué otras colecciones les gustaría ver en el canal y que dejen su like si les gusta el video. Y pues bueno, sin más dilación, vamos en búsqueda de las joyitas. Y bueno bandita, aquí ya tengo los 10 sobres que vamos a abrir en este video vamos por el primero y aquí les pido que dejen su like para que nos salgan muchas y muy buenas joyitas así que vamos con el primero. ¿Ya dejaste tu like? ¿Ya dejaste tu like? Muchísimas, muchísimas gracias. Primer sobrecito, primer sobrecito de esta Champions League vamos a ver qué joyitas nos toca por aquí y por favor que nos salga Cristiano Ronaldo que es la que más estoy buscando de esta colección vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos aquí la grande en todos los sobres va a haber una carta grande y las cartas normales aquí tenemos a Marcus Rashford del Manchester United muy bien y nos vamos con los cromos, las estampitas normales tenemos aquí el escudo de Leipzig aquí un estadio, el estadio del Sevilla tenemos a Christian Pulisic el LeBron James del soccer como le dicen mis amigos gringos aquí el estadio del Porto tenemos a Pjanic con el Besiktas Gerard Piqué el presidente de la Kings League este... pues claramente es una joyita muy bien aquí Rafael Guerreiro del Dortmund Trigueros del Villarreal y Bertogen del Benfica oye, buenas joyitas, buenas joyitas vamos a ver cuáles nos toca en este siguiente sobrecito siempre con cuidado de no maltratar la estampa grandota porque siempre la gente tiende a romperla así que vamos a hacer lo que tenemos por aquí Renan Lodi del Atlético de Madrid seguimos con el buen Gulasic Gulasic, oye, es Gulasic firmada oye, ¿no había visto este tipo de estampas? Gulasic firmado, oye, muy bien me acuerdo que este era buenísimo en el FIFA 17 tenemos por acá al buen David Calabria del AC Milan Roberto Firmino de Liverpool Bastoni del Milan del Inter de Milan, perdón Larsson por aquí del Malmo Joao Félix del Atlético de Madrid que ahora le metió un gol y se lo celebró en la cara Dios mío con este Joao Félix León Goretzka por acá Nuno Santos y Diallo del Paris Saint Germain siguiente sobrecito siguiente sobrecito en lo personal esta colección es una de mis favoritas por el diseño más que nada el diseño es muy muy bueno y la verdad es que me gustó me gustó mucho el diseño, los colores y todo lo que tiene relacionado esta colección tenemos por acá a Mohamed Salah Hot Shot del Liverpool muy bien seguimos acá con el escudo del Porto muy bien tenemos a Haller del Ajax Jorginho, Jorginho del Chelsea Joao Mario del Porto Caramant por aquí del Besiktas Pedri, Pedri del FC Barcelona no sé si esta es su rookie sticker de la Champions League muy muy buena, muy buena estampa tenemos por aquí a Giovanni Reina otro rookie muy bueno aquí un estadio y terminamos con Darwin Núñez del Benfica muy bien vámonos con el siguiente y otra cosa ya salió la nueva colección de la Champions League de este año de la temporada 2023-2024 así que les pido por favor que dejen mucho su like para que la podamos comprar este año ya que está un poco carita así que se los pido por favor dejen su like y compartan el video para conseguir esa colección y pónganme en los comentarios si ustedes quieren verla así que pues bueno vámonos con este sobrecito este sobrecito, siguiente sobrecito ahí ya batallé un poco en abrirlo vamos a ver que tenemos por acá que tenemos por acá este sobrecito tenemos a Adeyemi por aquí Rising Start perfecto tenemos a Pepe Pepe autografiada muy bonita muy bonita estampa tenemos por acá al buen Maignan de Lace Milan Diogo Jota de Liverpool Luis Díaz con el Porto muy bien tenemos por acá a Michel Avicher del Young Boys Luis Suárez cuando estaba en el Atlético de Madrid que crack tenemos por acá Leroy Sané con el Bayern Múnich Paulinho con el Sporting y Angelito Di María con el Paris Saint Germain no olviden que también nos puede salir Lionel Messi con su primera temporada en el Paris Saint Germain así que vamos a ver que tenemos por aquí siguiente sobrecito sobre número 5 de este video tenemos por acá al buen Nesiri de Sevilla y nos vamos con los normales que tenemos el escudo de mi Madrid del Real Madrid excelente tenemos por acá a Bergouis del Ajax aquí el póster de Roma del 96 Otavio del Porto tenemos a Larín del Besiktas Memphis Depay con el FC Barcelona Torgan Hazard del Borussia Dortmund Asenjo de Villarreal y Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain tremenda tremenda joyita aquí que tenemos a Kylian Mbappé este tremendo 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 ese Kylian vamos con los últimos cinco sobres de esta colección les pido por favor que se suscriban al canal si les está gustando este video y que dejen su like por favor si son tan amables siguiente sobrecito siguiente sobrecito vamos a ver que tenemos por acá que tenemos por aquí muy bien muy bien muy bien vamos a ver tenemos a Vitao con el con el Shakhtar si no me equivoco acá tenemos a Giorgio Chiellini defensa central de la Juve actual defensa central del LFC tenemos por acá a San Siro al estadio del AC Milan Saúl Ñiguez del Chelsea Edin Seco por aquí del Inter de Milán Jordan del Young Boys Marcos Llorente del Atleti el el póster del 98 de Amsterdam aquí el logo de Tops por favor Tops por favor este contáctate conmigo Tops y terminamos con Jarem Chuk del Benfica para terminar este sobrecito vámonos con el siguiente siguiente sobrecito por favor donde está CR7 CR7 donde está donde está CR7 CR7 donde está tenemos a Gonzalo Ramos por aquí del Benfica tenemos el escudo del Malmo Malmo por acá seguimos con Chechesney de la Juve Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo con el Manchester United su última estampa en la Champions League lo tenemos aquí tenemos a el bicho vamos justamente cuando estaba cantando la canción de donde está Cristiano Ronaldo increíble increíble vamos a ponerle la protección aquí tengo las protecciones de las joyitas y vamos a ponerse la Cristiano Ronaldo vamos a ponerle la joyita a Cristiano Ronaldo dos Santos Zaveiro Zaveiro su última estampa en el Manchester United su última estampa en la Champions League así es vamos aquí se la ponemos a ver esta está un poco sucia what the hell porque están sucias estas estas es que se me habían caído xd pero bueno no pasa nada aquí la tenemos Cristiano Ronaldo dos Santos Zaveiro en su último sticker en la Champions League tremenda tremenda joyita bandita y no salió en este video vamos que buena bueno vamos a terminar este sobrecito tenemos a Innocent Chicacov aquí un estadio otro estadio Ocafor y París 2000 para terminarlo muy bien siguiente sobrecito siguiente sobrecito vamos a ver que tenemos por acá que tenemos por acá vámonos 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 que nos fuimos vámonos vámonos que nos fuimos muy bien muy bien muy bien tenemos a Paco Alcacer del Villarreal tenemos el escudo del Fútbol Club Barcelona tenemos aquí a David Neres Alison Becker tenemos a Oliveira Joseph Delvechictas Braid White tremendo el mejor delantero de la historia del Fútbol Club Barcelona Meunier por acá Jovan Cabral y Lionel Messi Lionel Andrés Messi en el siguiente sobre en el siguiente sobre impresionante impresionante que nos acaban de salir Messi y Cristiano en el mismo video y un sobre de diferencia nada más un sobre de diferencia para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo increíble increíble le ponemos la protección porque recuerden siempre proteger sus joyitas y aquí lo tenemos Lionel Messi con el primer sticker en la historia con el París Saint Germain aquí lo tenemos que buena excelente Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es que no 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 definitivamente este es un muy buen video por favor dejen su like dejen su like porque este video lo merece últimos dos sobrecitos últimos dos sobrecitos si pones en los comentarios Juanca me quedé a los últimos dos sobres ahí les estaré contestando a todos con un siu porque nos salió el bicho claro que si vamos 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 por ese bueno pues ya iba a decir por ese Cristiano por ese Messi vamos a ver simplemente que nos toca ya que nos toca ya este por acá por ese Haaland claro que si por ese Erling Haaland Eric Ramírez por acá ya tenemos a Mbappé ahora nos falta Erling Haaland tenemos aquí a Sergio Busquets aquí el autógrafo el Santiago Bernabéu Eduard Mendy Stefano Sensi Van Balmós con Dogbia tenemos a Alfonso Davies tremenda joya este aquí el estadio de Lille y Alex Grimaldo del Benfica último sobrecito último sobrecito vamos a ver que joyita nos toca por aquí por favor no olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido vamos 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 a ver que nos toca por aquí Chalo Van muy bien tenemos a Marcelo Marcelo aquí autografiado Teo Hernández el estadio de Liverpool Calanoglu por acá García el estadio de Juventus Kimmich por acá el póster de Lisboa y el estadio un estadio la verdad es que no sé cuál sea y pues bueno bandita terminamos terminamos el video nos salió Cristiano Ronaldo y Lionel Messi así como también Mbappé ahorita le voy a poner la protección y por favor les pido que se suscriban al canal si les gustó este video que dejen su like y que compartan este video con sus amigos y pues bueno bandita muchísimas gracias por verlo nos vemos en el siguiente adiós chau